Hola Artesina, ¿qué tal? Bueno, estamos acá después de seis años de relación, después de seis años de creer en esto, y estoy aquí cumpliéndote lo que te prometí, que te dije que no ibas a terminar el año soltera. ¡Suscríbete al canal! Yo voy a terminar el año y ya no estoy soltera. ¿Te amo? ¡Te amo! Yo creo que este es fácil, uno de los momentos más felices en mi vida, y definitivamente yo creo que soy el amor de mi vida, y soy el amor de mi vida, y soy el amor de mi vida para toda la vida. Así que... ¿Quieres casar conmigo? ¡Aplausos! 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 Este es bueno. ¡Yo creo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.